Cada pasajero lleva su caso, lleva su motivo, lleva su esperanza, o sea, cada pasajero tiene su vida. De estas personas que se van, que ya tienen, o sea, ya han tomado su decisión de irse del país, lo que más me impacta es ver que son gentes profesionales, jóvenes. Y, aunque han ido personas mayores que no le tienen miedo a nuevos retos, o sea, me impacta también eso, que son pobres talentos que se están yendo del país. Eso es lo que más me impacta. En tiempos de crisis hay que buscar las mejores cosas. Siempre está, o sea, ahí está la solidaridad. Muchas veces no se ve, pero en cuestión de ese mundo sale esa red de apoyo y normalmente no se conoce, que es lo que más llama la atención. ¿Cómo se puede ayudar personas que son completamente extrañas, solamente a través del amigo de un amigo de mi fin? Bueno, suerte ni nada, puro éxito. Claro. Bueno, suerte y éxito. Bueno, suerte y éxito. Yo quiero que ellos sientan y vean que se están yendo por la puesta grande de Venezuela. Para que vean, porque muchos de ellos no vienen y no conocen lo que es la Gran Sabana. Y yo soy, amo la Gran Sabana, amo esto, me gusta, me gusta mucho. Y yo comparto ese sentimiento con ellos. Y me ha resultado muy bien porque se han ido enamorados con ganas de volver. Desde afuera también se pueden luchar. Yo siempre se lo digo a esta gente. Que desde afuera también se puede luchar por tener un mejor país. Y si tienen la oportunidad de volver a reconstruir este país una vez que haya salido todo este desastre, venga, porque se necesita bastante gente para ello. Gracias por ver el video.